Curioso, porque cuando alguien que editorializa es descaradamente impune, ya tiene ganado un infierno. Pero cuando además es irredimiblemente estúpido e ignorante, yo creo que podemos llegar a partir de récord mundial. Saludos a los colegas. Querido Roberto Navarro, para hacerte un picnic. Así que, querés empezar por Méndez. Empiezo con Méndez y también, a ver, en la forma en que lo manejó Capitanís, porque varias veces repitió Capitanís los industriales. La verdad es que Méndez no es representativo de los industriales argentinos. Está puesto ahí por dos o tres grandes empresas que manejan la Unión Industrial Argentina a nivel nacional. Y lo ponen a Méndez, que es un tipo que no tiene ningún poder y que es manejado. Y que a veces se queda solo un ratito y dice cosas como estas que no se dicen, en realidad. Pero si vos hablas en general con los industriales argentinos y recorres el país, con las Uniones Industriales y las Cámaras, están muy de acuerdo en líneas generales con un proyecto económico así. Los industriales argentinos no quieren volver a un modelo distinto. Sí las grandes exportadores, que son los dueños de la UIA, y son los dueños de ese señor Méndez, al que lo ponen, para que tenga este discurso. Y representa a muy pocos. Pero no a los industriales. La verdad es que los industriales en general, a diferencia, por ejemplo, de los productores agropecuarios, que sí tienen grandes diferencias con este gobierno, los industriales en general están de acuerdo. Con respecto al dólar, la verdad que lo preocupante de lo que está ocurriendo en estos días, y vino ocurriendo hace meses con el dólar negro, es la cantidad de gente que va y compra dólares y compra 10,50 y después los vende a 9 porque se asusta, y compra 12 y después los vende a 10. Porque vos no podés agarrar tus ahorros, lo que te sobró fin de mes, después de trabajar todo un mes, y ir a un departamento escondido y tocar tres timbres y qué sé yo, y comprarle a un tipo que no conoces un billete en un mercado que lo manejan cuatro tipos. En Argentina vos tenés un montón de opciones, yo creo que uno debería trabajar más en que se conozcan para invertir lo que te sobra a fin de mes. Podés comprar una empresa magnífica como es YPF, que no deja de crecer nunca. Las acciones de YPF costaban 70 pesos y cuesta 340 en un año, ganaste un 400%. Tenés títulos públicos del Estado argentino que está absolutamente desendeudado, que te los va a pagar de acá a 100 años todas las veces. Argentina nunca en la historia tuvo una deuda tan baja y podés comprar títulos públicos en pesos o en dólares como más te guste. Tenés, se llaman obligaciones negociables, las empresas cuando toman crédito. Hay muchísimas opciones para mantener el ahorro con esa plata que te sobra a fin de mes y no caer en ese mercado. Digo, si hay cuatro tipos que quieren hacer negocios con eso, y hay algunos diarios que quieren ponerlo en la tapa, allá ellos. Yo digo que la gente no se meta en ese mercado porque pierde plata todos los días. ¿No hay un cepo cultural, para llamarlo de algún modo, tan fuerte que hace que la gente igual vaya? Mucha gente vaya y compre, no es la necesidad. Así es, pero están equivocados. Yo no compro dólares. ¿Cómo es el tema del dólar-bolsa, Roberto? ¿Por qué no se explica eso? Sí, está bien. Hay una forma de comprar dólares en blanco que es comprar títulos públicos en dólares. Hay gente que hace algo más sofisticado y después lo manda a una cuenta en el exterior y los vende en el exterior y los vende en dólares. O podés comprar aquí en Argentina, los compras en pesos, vos pones pesos, el banco te compra el título público en dólares y cuando vence, vencen en el 2015, en el 2017, en el 2019, a vos te dan dólares. Es decir, estás comprando dólares a un precio que es bastante más bajo que este mercado negro ilegal. Sí, pero podés comprar más barato. Si compras a 2017, compras a 8 y pico. Por ejemplo, el Bonar 10, que vence en el 2017, compras a 8 con 20 el dólar, te pagan un 6% de interés anual en dólares y tenés un título público de Argentina, que es uno de los países más desendeudados del mundo, y estás comprando en blanco en un mercado grande, en un mercado transparente, que sale la información en la bolsa de valores. Es una opción también, que es comprar títulos públicos en Argentina y estás comprando dólares, y después recibís dólares. Me parece mucho mejor decirle eso a la gente que la cantidad de periodistas o economistas que le están diciendo todos los días a la gente, no, compro dólares, cubra el segundo dólar, cubra el segundo dólar, y todavía realmente yo no sé qué va a pasar con el dólar en el mundo dentro de unos años. La moneda norteamericana está dejando de ser refugio de valor en prácticamente todo el mundo. Argentina no tiene un problema de solvencia en dólares, sí tiene un pequeño problema de liquidez porque hay gente que está reteniendo exportaciones y porque hay mucha gente invirtiendo. No es cierto lo que dijo Méndez, que no hay inversión. Hay muchas empresas comprando maquinaria hoy en Argentina, entonces están saliendo muchos dólares para importar, están entrando menos dólares porque no exportan. Eso es un problema de liquidez. Ahora, la solvencia, que es lo de fondo, los dólares que Argentina tiene en su matriz productiva, los que les da el campo que anda magníficamente, los que tenemos abajo de nuestra tierra en vaca muerta, ¿sabes cuánto hay en vaca muerta? Hay 5 billones de dólares, 5 billones. Sí, yo te quería preguntar una cosa, Roberto, porque vos dijiste, si cuatro tipos quieren manejar el mercado, hay un dejo de literalidad en esa figura de cuatro tipos, porque efectivamente, a diferencia, me parece a mí, y no entiendo nada del sistema financiero, pero a diferencia de otras bolsas del mundo, quizás unos años, a lo mejor ahora es más parecido, con un millón de dólares, que en los términos de la cantidad de dinero que se maneja no es nada, haces un desastre en la bolsa argentina, en el mercado financiero argentino. Justamente porque son poquitos y la cantidad de dinero que se maneja es poca. Yo lo que quiero es que nos digas cuántos tipos son los que manejan eso y cuánta plata se maneja, porque cuando uno sabe esa cifra, toma real dimensión, porque la puede comparar incluso con esas reservas que dicen que son pocas. El mercado negro de dólares en Argentina, 2 millones de dólares por día. No es nada. ¿Qué porcentaje bajo de la transacción general? Lo que pasa es que en el mercado de títulos públicos, por ejemplo, se mueven 200 millones. Está buena esa comparación. O, por ejemplo, el dólar oficial que se utiliza, entre otras cosas, para exportar e importar, Argentina entre exportaciones e importaciones, mueve 180 mil millones de dólares. Es un mercado muy pequeño en el que quienes entran, bueno, las 20, 25 empresas más grandes del país. Una vez más, Roberto, deberíamos hacer, creo, y ya te estamos por despedir, porque tenés que irte para tu programa en C5N, hacer una lista de estas especies, de esta especie de prejuicios culturales, esto que vos decías, no cambian, no son simpáticos. ¿Cuál es el odio al vago? El temor al monopolio, que hasta los gringos, hasta los norteamericanos lo han cultivado. Absolutamente, absolutamente. A ver, son industriales muy, muy suyentes. Méndez, y las 3 o 4 empresas a las que representa Méndez, son los grandes exportadores de Argentina, porque la verdad es que esto que nos dicen nosotros que el capitalismo es así, no es así. En Estados Unidos, te odiarían... Bueno, no podés decir lo que dijo Méndez en las tradiciones de Estados Unidos, que son los grandes capitalistas que nos llevan acá, ¿eh? Sonia Americano, etcétera. Odian a los tipos que dicen esas cosas. Sí. ¿Alguna vez lo presidieron a Roquefe? Elgardo, antes de que se vaya nuestro amigo Roberto Navarro, ¿querés decir algo? Sí, me llamó la atención esto que decía recién Roberto, de la forma, la franqueza con que asume un particularismo retrógrado este hombre, ¿no? Porque incluso utiliza el yo. No dice los empresarios quisiéramos, nuestro sector, yo quisiera esto y yo, un poco más, yo quisiera tener más plata, yo quisiera que nadie me cobre impuestos. Una cosa efectivamente estéticamente impresentable. Bueno, uno sabe que piensa en eso, uno sabe que piensa en eso, pero a veces hasta de esa gente uno espera un poco más de elegancia. Es como la Ferrari es mía, mía, mía. Claro, claro. Eso se piensa, pero no se dice. De elegancia y de grandeza porque, como decía De Gould, respecto de la burguesía, hacerle una conciencia nacional, ni loco, no lo hemos logrado. No, claro. ¿No querés que te diga algo con espiritualidad? Por favor, un poco de combustible. Un vaso de nafta. Querido Roberto Navarro, te agradecemos mucho tu presencia acá, ciertamente. Siempre es lo que se da la palabra de...